En este vídeo vamos a hablar de los detalles de la oferta del Barça a Edinson Cavani. Vamos a ver qué jugador del Barça va a salir del equipo en este próximo mes de enero y de cómo Dembélé se sigue riendo del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la más que posible salida de Yusuf Demir del Barcelona. En el Barcelona se ha tomado una decisión con respecto al futuro de Yusuf Demir. El club no solo dejará sin efecto la opción de compra de 10 millones de euros que tiene por el austríaco sino que romperá su cesión durante el mercado de fichajes invernal. Una situación sorprendente después de que hace poco más de 5 meses, antes de concretarse su traspaso, Demir tenía el apodo del Messi austríaco y aterrizaba a Barcelona con la intención de dinamizar la delantera. El sueño ha durado muy poco y el futbolista de 18 años está obligado a buscar un nuevo equipo. El diario Sport desveló este viernes que el Barça transmitió al austríaco la decisión de que no continúe en el equipo, algo que va más allá del tema económico. Con este movimiento desde el club culé buscan liberar una plaza en el vestuario, pensando en las posibles incorporaciones en la ventana de transferencias de enero. Xavi Hernández explicaba en rueda de prensa que las salidas son obligatorias. Cuando hablamos de reforzar el equipo, probablemente también habrá salidas. Así lo dijo, por lo que explica la razón por la que el club prescindirá de los servicios de Demir. Sin embargo, resulta sorprendente la poca confianza que ha tenido el club en el futbolista, considerado uno de los mejores de su generación en Austria e incluso a su corta edad, ya debutado con la selección nacional. Demir llegaba con la intención de ser un jugador rápido, incisivo y con ánimos de dinamizar un ataque sin brillo, pero también el club se precipitó al darle una ficha del primer equipo, cuando en principio aterrizaba a Can Barça para reforzar el filial, entrenado por Barjuan. Su positivo desempeño en la pretemporada, no obstante, provocó que Ronald Koeman otorgara su completa confianza en él, consciente de que tras la salida de Leo Messi y Griezmann en el verano y las lesiones de Ansu Fati o Dembélé, la delantera había quedado totalmente huérfana. Demir, en ese momento, se presentaba como una luz en medio de la incertidumbre, al mismo tiempo que Alex Collado se quedaba sin picha en el Barça, las decisiones que seguramente el barcelonismo no entiende demasiado. A pesar de que se presentaba como un jugador muy polivalente, que lo es, y capaz de jugar tanto de extremo por las dos bandas como de media punta, en el Barcelona apenas ha tenido oportunidades en el primer tramo de la temporada. En total ha disputado nueve partidos oficiales, la mayoría como suplente, suma 290 minutos sin goles o asistencias y se prevé que se marchará sin jugar un minuto más. Antes, varios medios reseñaban que desde la ciudad condal se planteaban dejarle en la grada hasta marzo para no verse obligados a efectuar la opción de compra. Así pues, Demir abandonará Camp Nou por la puerta de atrás, al igual que lo hizo Griezmann e incluso el propio Messi. El Barça vuelve a quedar en evidencia con su mala planificación deportiva. Y queda algo muy claro, nadie tiene un puesto asegurado en el equipo y si no brillas de inmediato, no tienes más remedio que hacer tus maletas porque eso de esperar no es viable en el Camp Nou. Por tanto, Yusuf Demir que saldrá en enero, así lo aseguran desde el diario Sport. Vamos a hablar ahora de los detalles de la oferta del Barcelona a Edinson Cavani. A pocas semanas para el inicio del mercado invernal de fichajes, el FC Barcelona tiene claro qué pieza obtener primero. Pero desde el club saben bien que la máxima necesidad es reforzar el frente de ataque y ya tienen en el foco el delantero que tiene todos los números para aterrizar en el Camp Nou de cara a la segunda parte de la temporada. Se trata de Edinson Cavani, el Ariete Uruguayo es el elegido y parece que ya habría dado el ok al club azulgrana. Ya se han desvelado más detalles al respecto de esta operación, cómo sería la operación y cuánto le pagarían por sus servicios. Sería un contrato por una temporada y media, cobrando 3.5 millones de euros hasta junio y 4 millones de euros a partir de ese momento. Eso sí, habría un añadido en variables que sería por rendimiento. Estos detalles han sido revelados por el periodista Gerard Romero a través de su cuenta de Twitter. El mensaje alcanzó más de 2.000 likes y más de 300 retuits. Se espera que en los próximos días sucedan las aproximaciones entre el jugador y el club azulgrana. Asimismo, restarían el acuerdo final entre ambos clubes. Cavani finaliza su contrato con el Manchester United el próximo 30 de junio de 2022, por lo que este mes de enero el uruguayo será libre de escuchar ofertas y el Barcelona se ha mantenido al acecho. Sin embargo, en caso de salir a este mercado invernal, los culés y los ingleses deberán llegar a un acuerdo económico para liberar su ficha. Probablemente no sucedan mayores inconvenientes para dejarle salir, pues el Ariete ha perdido protagonismo de manera significativa en el equipo de los Red Devils a partir de la llegada de Cristiano Ronaldo. Cavani se había ganado el respeto y el cariño de Old Trafford tras una brillante pasada campaña, pero en la presente de los focos los ha acaparado el astro portugués, por lo que vería con buenos ojos su salida. Y vamos a hablar ahora del futuro de Ousmane Dembélé. A menos de dos semanas de iniciar el mercado invernal, el francés continúa sin dar una postura sobre la última oferta de renovación que le realizó la entidad blaugrana. El jugador está en libertad de negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero y en verano podría salir del Camp Nou a coste cero. Pero Xavi Hernández sigue manteniendo firme su deseo de que el atacante esté bajo sus órdenes, ya que considera que puede ser el mejor en su posición. La porta, presidente del club, también se muestra optimista con la permanencia del delantero y sabe que quiere quedarse. Sin embargo, ambas confirmaciones parecen solo un gesto de empatía con un futbolista que en cuatro años y medio, como azulgrana, solamente ha notado 29 goles. Por más desequilibrante que pueda parecer el mosquito, la realidad es que sus condiciones físicas no son las óptimas para estar en la élite del fútbol. Sus constantes lesiones son reflejo de su falta de compromiso con la institución y con el deporte en sí. A pesar de ello, el extremo sigue siendo el segundo mejor pagado de toda la plantilla, solo por detrás de Coutinho. La ironía está más que presente y es que el galo aún duda si aceptar o no. Una oferta que, para lo que ha demostrado, continúa siendo muy generosa. Por tanto, Dembélé que se ríe del Barcelona y sigue sin contestar la oferta de renovación. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!